Casate, como el hijo ¿Ves? ¡Apolludo! 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 Pasaban días comprando cosas comprando cosas Que en un momento... Pachó... A un momento... Vindo... A un momento... A un momento... ... αυτá bien... y esto es un choc en el cielo y 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 empecé a crecer, me perdió, pero no, yo voy a cantarte. Tú lo leyes, recupera, cálpatelo, cálpatelo. Cuenta que un periquito, y luis se dé su juzga. Ponte una altura, comprábele, comecerla, criminan sea elcha del Oui. ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Para por esta! ¡Para por este! ¡Sárpatelo! ¡Todo el impuesto! ¡Sárpatelo amor!